Se juntaron las máquinas, se juntaron los Altavirano, ahí está el piloto Bolle Técnica, Kevin Altavirano, ahí está Roy Altavirano con Eros Palealunga, y con Ramiro Alza, aumenta la expectativa, alargaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Tirelli. Ahí está peleando Roy Altavirano, pero se quiere ir Palealunga a la punta de la carrera, Roy Palealunga quedó segundo, ahí va Kevin que quedó tercero, me voy a la curva de Arzur, a la cuatro, se abre Roy, viene Eros, viene Eros, por adentro acelera Roy, Eros, 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 Palealunga a la punta de la carrera, ahí se abrió mucho Roy, y ahora Roy lo va a buscar a Palealunga, tuvo que levantar, se tuvo un quedo la máquina de Roy en la curva dos, entonces se le vino Kevin, ahí está, Eros, Palealunga, el del tricolor, el de Villavitre, que deja la curva de Arzur, que cumple otra vuelta de carrera. Si de Karen repuesto su stock servicio y trayectoria. El cuarto es Alsa, el quinto es Gorbea, Eros, Eros, Palealunga, sorpresa y media, en los rectas y de Car, en la curva tres, en la curva de Arzur, no se calienta porque tiene radiadores de Arzur, cumple otra vuelta de carrera, ahí está el piloto, marcadores y resaltadores, está resaltando que tiene un buen auto y que maneja bien, Eros viene para la cuatro, Eros viene a la recta N y entra en la última vuelta de carrera. Darzur, importador, distribuidor, expertos en climatización. Ahí va el piloto Travi, ahí va el piloto Embrague-Giré, y ahí está el grito de la hinchada, tricolor, tricolor, te virimos a ver, viene el de la Villa, viene el de la espalda, Lunga para la victoria, va a ganar, ganar, no, segundo Roy, tercero Kevin Altavirano, cuarto Alsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!